¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarles. Nuevamente estuve ausente unos días haciendo muchas cosas en la casa, para la familia y bueno también aquí poniéndome al día en la música, en el estudio, haciendo arreglos, producción y muchas cosas. Entonces no me había dado el tiempo de hacer video, de estar en contacto con ustedes, pero les agradezco mucho todos sus comentarios, todo lo que he estado leyendo, sus respuestas a mis videos. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Aquí estamos nuevamente reportándome con ustedes. Fíjense que han pasado muchas cosas en la música, están pasando muchas cosas. La música es un mundo tan tan interesante, pero a la vez tan difícil de entender cómo han cambiado los tiempos. El día de hoy vamos a hablar de eso. El día de hoy, recordaba yo, este, bueno, días pasados hablé con mi amigo Oscar, tecladista de los Yonix, de los originales Yonix, de los Yonix de antes y este, y bueno, pues él últimamente ha estado ahí con, estuvo con José Manuel Zamacona. Ya después, pues ven que falleció José Manuel y se quedó con Junior. Y ahí andan, este, bueno, bueno, hablamos para otras cosas que no tienen nada que ver con los Yonix, pero recordé los inicios de mi amistad con ellos. Empecé a recordar aquellos tiempos cuando los Yonix empezaron a sobresalir. Y el día de hoy, bueno, quiero compartir con ustedes los recuerdos que tengo y el por qué llegaron tan alto. Comenzaron muy bien, pero terminaron muy mal. Pero bueno, este, antes de seguir adelante, los invito para que se suscriban al canal. Este, ahí hay un botoncito que dice suscribir, suscríbete. Si te gusta el contenido de los videos, pues dale like, no te cuesta nada y a mí me beneficia mucho. Y tus comentarios siempre son bienvenidos. Todos los comentarios, todos los leo, no todos los contesto, pero este, porque si no, pues me llevaría, muchísimo tiempo y ahorita el tiempo apremia. Pero les aprecio mucho sus comentarios, sus mensajes. Y me daré a la tarea de estar subiendo más contenido y más rap, más este, seguido, porque me gusta mucho estar en contacto con ustedes. Entonces, fíjense que yo recuerdo a los Yonix, los conocí. Desde, uh, en 1980, 80, 79. Resulta de que yo iba a, estuve, antes de que anduviera yo con los Tucas, me fui a tocar un tiempo a Mazatlán. Yo tocaba en un grupo donde hacíamos música para, para show. Música como para hoteles, para, este, bares donde se daba show. Es, esa banda con la que yo tocaba en Mazatlán, se llamaba Morty y todos. Y este, y en esa banda, estuvimos trabajando un tiempo en el bar La Guitarra del Hotel Hacienda en Mazatlán. Y resulta ser que, de repente, yo veía un autobús estacionado a unas cuantas calles del Hotel Hacienda donde llegábamos nosotros. Y era el, 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 el autobús de los Yonix. Eh, al primero de ellos que conocí fue a Memo, el requinto original de los Yonix. El chaparrito que tocaba la guitarra muy bonito. Fue el primero de todos ellos que conocí. De hecho, en ese entonces fue al único que conocí. A los demás no se dejaban ver. Él siempre andaba por ahí caminando, o ahí alrededor del autobús. Y era como que el más, este, pues el, el, el más sencillón, el más raza de todos. Bueno, en ese entonces hablo, ¿no? En ese entonces los Yonix todavía no eran los Yonix de Rosas Blancas, ni de Soy Yo, ni nada de eso. No, apenas empezaban, este, a sobresalir. Y, este, fue mi primer contacto con ellos. Nunca, este, me imaginé, pues, que después el destino nos iba a, a unir en una amistad bonita. Porque yo considero que fue una amistad bonita, ¿no? Después, con el tiempo, entré con los Tucas. Y con los Tucas fue cuando empezamos a alternar en algunos eventos. Cuando yo andaba con los Tucas, mis padres todavía tenían que firmar ante el notario para que yo pudiera venir a Estados Unidos. Porque yo era menor de edad todavía. Entonces, este, ¿por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque en algún momento, ya en amistad con los Yonix, con el primero que empecé a tener un contacto de platicar y de saludarnos y de tener, así, un cotorreo, este, suave, fue con Joaquín. Que Joaquín era el que tocaba las percusiones. Joaquín Aibar. Uno de los hermanos Aibar era, este, Yoni, Joaquín y Bruno Aibar. Entonces, con Joaquín y después con Bruno. Fue con los que empecé a tener, cuando había oportunidad de que alternáramos juntos, pues, platicábamos, siempre me saludaban muy atentos. Y, pues, yo, pues, ellos ya, ya estaban sobresaliendo fuerte. Y, este, y, pues, para mí era un grupo ya, pues, mucho más famoso que los Tucas en relación, pues, al éxito que estaban teniendo ya en ese momento. Y para mí era muy suave, pues, que ellos me saludaran y me hablaran así, bien, buena onda, bien, este, camaradas, muy sencillos. Pues, el que siempre fue muy así, medio aceitoso, pues, fue Yoni, ¿no? Quizás porque Yoni quería mantener esa imagen del jefe, del director, del, del que ponía la disciplina o el ejemplo, porque siempre delante de la gente, pues, Yoni era, pues, una persona muy, si tú quieres, respetable, ¿no? Porque nunca lo veías con una copa en la mano, nunca lo vi fumando, nunca, este, lo vi hacer ningún desorden absolutamente. Entonces, este, pues, él siempre era el más apartado, él no saludaba a nadie, llegaba nomás a subir a tocar y ya era como que el más creidón. Pero Joaquín y Bruno siempre fueron muy, mucho más cordiales, mucho más sencillos, mucho más raza. Entonces, con ellos, este, empezó a haber un buen cotorreo y, este, entre esas pláticas, ya estaba Oscar, por supuesto, estaba este Paco, el morenito aquel que tocaba el saxofón en Paz Descanse, que con Paco también hicimos una amistad con los años, este, padrísima. Ya les platicaré más adelante de eso. Pero, este, básicamente, pues, era con los que más cotorreaba yo, ¿no? Con Paco, con Bruno, con Joaquín, este, y hasta ahí. Entonces, este, en algún momento me, me invitaron para entrar con ellos, para, como un tecladista de apoyo para la música que ya estaban grabando, que obviamente, pues, cada día era más demandante porque estaban surgiendo, pues, ya estaban los buquis y era mucho más musicalidad y ya había más relleno musical y, pues, se ocupaban ya, este, cuatro manos en los teclados, ¿no? Y, este, y empezó a ver esas pláticas de, ¿por qué no te vienes con nosotros? Oye, pues, sería padre que te vinieras. Y Joaquín, este, fue con el platicado yo de eso, después con Bruno. Y, no, pues, sería muy buena onda que te vinieras. Vamos a hablar con Johnny y esto y lo otro. Total que, este, yo sí me emocioné hasta cierto punto, ¿no? Dije, qué padre, ¿no? Pues, tocar con los yonics y yo llegué a Guadalajara en una de esas ocasiones y le platiqué a mi mamá porque yo siempre fui un chavo muy de mi mamá, ¿no? Mi mamá era, era, este, era mi amiga, era mi confidente, era la que me regañaba, era la que siempre me decía, ten cuidado de las lagartonas, ten cuidado con esas lagartonas que andan ahí. De hecho, no sé si les platiqué que una vez mi jefa andaba bajando de las greñas a una muchacha que se subió a darme besos en, en, ahí en Guadalajara, precisamente estando con los Fredys. Mi mamá estaba acá atrás en el escenario porque siempre estaba nuestra familia, los amigos más allegados atrás en el escenario donde nosotros estábamos tocando. Entonces, en esa ocasión hay un video ahí en YouTube donde se empiezan a subir las muchachas a besarnos a todos y mi mamá, pues, ya se había echado dos o tres, este, alipuses y se de enojada y vieja, y empezó, ¿no? Ahí y yo jefa, pues apláquese, hombre, ya, este, era tremenda mi mamá. Entonces, siempre fue una persona con la que, a la que yo le platicaba todo. Todo le platicaba yo a mi mamá, de, pues, mis amigas, de mis novias, de todas las vivencias que yo tenía, este, y, 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 y siempre mi jefa, a pesar de que fue muy estricta y fue muy, tenía un carácter fuerte, eh, nunca podré olvidar la confianza que me dio para que yo pudiera tenerla como, como esa persona con la que yo podía. Disculpen. Ah, de hecho, esta, esta mañana le platicaba yo a mi esposa que soñé a, soñé a mi mamá anoche, para despertar hoy, y recuerdo que, este, en mi sueño yo pensaba a, qué bonito hubiera sido yo conservar, no sé, algún recuerdo de sus cenizas, y, y yo empecé a volar en mi imaginación, qué parcería a traer, pues, en, en mis llaves, un, un botecito con sus cenizas, o aquí, un corazoncito con sus cenizas, y empecé yo, en una levantada que me di al baño en la madrugada, y me acosté pensando en mi mamá, y, y viendo en mi mente, me veía así con algún, no sé, alguna cosita con sus cenizas, pero a mi mamá no la incineramos cuando falleció, a ella la sepultamos en Guadalajara, pero me dormí con eso, y en mi sueño, recuerdo que yo andaba buscando a mi mamá, y no la encontraba, y entonces, en mi sueño, recuerdo que miré la imagen de, de un hombre que en mi corazón, yo sentí que era como mi pastor, era un hombre alto, blanco, con un traje muy bonito, nunca le vi la cara, pero yo recuerdo que, fui y lo abracé, y le dije llorando, ando buscando a mi mamá, y no la encuentro, y él me abrazó, no me dijo una sola palabra, solo me abrazó, y sentí un amor, muy, muy grande, un amor que no lo puedo describir, y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, y mi llanto me despertó, ahí en mi cama, en la madrugada, de lo que, mientras yo estaba llorando, ese mismo llanto, me hizo despertar, de mi sueño, y este, y ya, en mi corazón estaba latiendo muy rápido, y me relajé, empecé a relajarme, pero bueno, disculpen que me haya desviado del tema, entonces, este, por qué traje esto al tema, porque recuerdo que en una ocasión, digo, pues mi mamá siempre estuvo muy presente, en mi vida personal, y en mi vida profesional, una de las cosas que más me duelen hasta el día de hoy, creo que ya se las platiqué, fue que, ya, ya de muy grande, yo, ya de grande, y con unas adicciones, ya muy, muy perdido en las adicciones, un día me drogué delante de mi mamá, muy perdido yo, este, porque mi mamá fue a donde yo vivía, porque había hecho yo un escándalo, y fue para tranquilizarme, y yo estaba tan perdido, que ahí saqué mi, mi sobre de cocaína, y empecé a drogarme delante de ella, y ella empezó a llorar, y me decía, no hagas eso, hijo, no, ¿por qué haces eso? Hijo, qué duro, mano, qué feo, y cómo sufren los padres por uno, ¿no? Pero bueno, recuerdo que Johnny, hablando pues, volviendo a lo de los Yonics, Johnny habló a Guadalajara, a mi casa, platicó con mi mamá, porque les recuerdo que en ese entonces yo era menor de edad todavía, y pues mis papás tenían que firmar ante un notario para que yo pudiera salir, este, salir, o cualquier cosa del país, entonces, este, pues lo normal o lo formal era que, que Johnny, que era el director de los Yonics, pues hablara con mis papás, mi papá no estaba, pero mi mamá, sí, entonces, mi mamá tuvo una conversación con Johnny por teléfono, ahí habló desde Acapulco a mi casa en Guadalajara, no, pues qué celulares, ni qué internet, ni qué nada, ¿no? Entonces, este, como que el plan estaba ahí, este, yo estaba emocionado, pero la situación era que yo me tenía que ir a vivir a Acapulco, ese fue el impedimento para que yo me fuera con ellos, porque la puerta estaba abierta, ¿no? La puerta y la invitación ya estaba ahí, ya era casi, casi formal, porque ya había hablado él con mi mamá, pero, pero lo único que mi mamá y mi papá sí se opusieron, pues fue que yo me fuera, y pues ni modo que nos vayamos todos a vivir a Acapulco, pues ya mis papás tenían su vida en Guadalajara, y total que eso fue lo que desanimó, esa intención de que, de que yo hubiera entrado con ellos, y bueno, pues digo, todas las cosas suceden por algo, yo creo que cada movimiento que hacemos en la vida, por mínimo que sea, nos tienen donde estamos ahorita, cualquier cosa que tú hiciste en tu pasado, tuvo que ver, por más pequeña que sea, para que tú estés donde estás ahorita, si yo hubiera entrado con los Ionix, no hubiera logrado, no hubiera hecho lo que, quizá hubiera logrado más, o quizá no hubiera logrado nada, pero no hubiera recorrido lo que he recorrido hasta el día de hoy, no tuviera la familia que tengo, no tuviera los hijos que tengo, y pues eso no estaría chido, porque yo, si hay algo que estoy agradecido con Dios, es de la familia que tengo, aunque me he portado muy mal con ellos, en el pasado, pero tengo unos hijos hermosos, tengo unas hijas hermosas, tengo una familia, una esposa ejemplar, entonces, pues qué bueno que no se dio, qué bueno que, qué bueno que caminé lo que caminé, y qué bueno que viví lo que viví, qué bueno que sufrimos lo que sufrimos, qué bueno que pasé por esas adicciones, porque eso me ha forjado para ser el hombre que soy hoy, qué bueno que metí la pata en muchas cosas, porque eso me ha hecho ser lo que soy ahora, o lo que tú eres, todo lo que has vivido, por eso eres como eres el día de hoy, entonces, este, pues no se dio, yo seguí con, con los tucas, después, este, bueno, pues ustedes ya saben el resto de la historia, me voy con los fredys, y este, entonces, Yonix, fue un grupo que estuvo en los cuernos de la luna, con éxitos impresionantes, este, allí iban atrásito de los buquis, y este, estaban los temerarios, entonces, este, pues eran los tres grupos más importantes, que había en ese entonces, y, y Yonix siempre se caracterizaba, porque no se juntaban con nadie, o sea, de hecho, este, les tenían prohibido, a los Yonix, que se juntaran con nosotros, por ejemplo, con los fredys, por ejemplo, llegábamos al hotel, primero el hotel Alejandría, que el hotel Alejandría, en la, en la Quinta y Spring, ahí en el Downtown de Los Ángeles, era el hotel Alejandría, era, no, no hay palabras para describirte lo que es el hotel Alejandría, entre el despapalle, la pisteada, las fans, y llegaban boxeadores, los boxeadores del momento, llegaban los, este, imagínate, la Sonora Santanera, los fredys, todos los, todos los grupos llegaban al hotel Alejandría, y eran unas, eran unas fiestas monumentales, Cornelio Reina, bueno, todos, eran unas fiestas, este, interminables, entonces, este, llegaba todo el mundo, era, era mucho, entre el glamour, el desparpajo, el lujo, la corrientada, todo se conjugaba en ese, en ese tiempo, y te digo, eran cosas, este, indescriptibles, entonces, pero después, como empezaron a suceder, había mucho rata, ahí en el Alejandría, había mucha, mucha, mucho ratero, entonces, este, pues ya ser, nos robaban mucho en las habitaciones, se metían y robaban, y eran robos, de dinero, de joyas, de aparatos, y de repente, pues ya no había confianza, de quedarse ahí, porque se estaba llenando mucho de lacra, el hotel ese, se vendía mucha droga, entonces, pues empezaron a ponerle el ojo al hotel, al Comfort Inn, que al principio se llamaba Cloud, como nube, y empezaron a irse para allá, creo que los primeros fueron los Bukis, y después de ellos, empezaron a ir los demás grupos, y eventualmente, los Freddys también nos fuimos al, ya no era el Cloud, era el Comfort Inn, entonces, pues ahí llegaban todos los grupos, llegaban todos, este, los Bukis, los Yonix, este, Acapulco Tropical, este, Indio, Solitarios, Muecas, Buen de Rícolas, todo, entonces, todo el hotel se llenaba de grupos, hace cuenta, que todo el estacionamiento del hotel, eran puros autobuses, de todos los grupos, entonces, los lunes, cuando llegaban todos los grupos, de su fin de semana, porque, siempre la gira grande, empezaba el sábado de gloria, el sábado de gloria, era el fin de semana, donde empezaban todas las giras, en Estados Unidos, o si eran los bailes más grandes, en los convention centers, en aquel entonces, entonces, este, pues, llegando el lunes, de toda la gira, todos los grupos, llegaban en la madrugada, para amanecer el lunes, y ya los que llegaban crudos, o medios, todavía en la viada, pues, como había una alberca grande, pues, la alberca era el, el centro de reunión, de todos los crudos, de todos los músicos, entonces, de repente, veías esa alberca, llena de músicos, y, había, ustedes conocen, los tambos de la basura, que ponían como, dos o tres, en la alrededor de la alberca, para que la gente echa la basura, no, nosotros, ¿cuál basura? esos tambos, de esos grandes barriles, los llenaban de hielo, y de cerveza, todos los barriles, alrededor de la alberca, entonces, eran unas, monumentales, monumentales, así, de repente, veías allá tirado a uno, del grupo fulano, de repente, veías que iba uno, caminando ya a su cuarto, porque ya no podía caminar, y se quedaba tirado a media, a media calle, porque, pues, era un motel, donde los carros se estacionan, afuera de las habitaciones, y de repente, de verdad, no les miento, llegaban ambulancias, a recoger intoxicados, este, era una cosa, impresionante, ¿no? chistosa, pues, ¿no? Las aventuras, de aquel, este, Frankie, los Apsons, híjole, bueno, pues, todos, todos llegaban ahí, entonces, a los Ionics, les prohibían, que se juntaran con los, o sea, ahí estaban ellos, pero ellos no salían, de su cuarto, y nomás, si salían a comprar comida, y se daban la vuelta, por el otro lado, para no pasar, enfrente de la alberca, porque, pues, les tirábamos un carrillón, bueno, yo no, pero, la raza, este, porque no se juntó, Johnny no los dejaba juntarse con la raza, con nosotros, los tenía bien marcaditos el camino, no podían, este, no, no, no podían juntarse con nosotros, espérenme tantito, porque la laptop, me está marcando, batería baja, entonces, este, recuerdo que, a Paco, el que tocaba el saxofón, en paz descanse, era el, era el, el más vaguillo, era el más vaguillo, nomás que, obviamente, lo hacía muy, por debajo de la mesa, porque, pues, el regañadón, o no sé, si los multaban, o no sé qué, pero, este, era el más desbalagado de todos, Paco, bueno, por lo menos, era lo que nosotros veíamos, y él sí, cuando podía, se daba sus escapaditas, en la madrugada, o que nadie se diera cuenta, y se metía ahí, con nosotros, nomás, cállense, no, que nadie sepa que estoy aquí, no vayan a decir nada, porque si no, así me va a ir, y que yo ni me va, entonces, no, pues le hacíamos el paro, y ya se encerraba, ya se metía abajo de una cama, y se echaba a sus cheves, este, pues, todo el cotorreo que había ahí, y era el, el, el único, este, recuerdo que ahí, entre la carrilla, le, le, le pusieron, ahí la raza, le pusieron Paco Ritmo, porque, en una ocasión, este, estábamos todos afuera, en la alberca, y lo vimos, que venía caminando, desde allá, desde una habitación, entonces, acá, este, Chicho, en paz descanse, el organista de los Freddy's, y entre todos los que estábamos ahí, empezaron a gritarle, ese Paco, vente Paco, y él, cuando empezaron a, se quiso esconder, este, así, entre los carros, y los muros del hotel, para que, no le siguieran tirando carrilla, y les hacía, cállense, cállense, y luego, no sé si mi compadre Charlie, o uno de ellos, empezó, échale ritmo Paco, échale ritmo, venga, ritmo, ritmo, entonces, el Paco empezó, empezó como a bailar así, siguiéndonos el rollo, y desde ahí, se le quedó Paco ritmo, este, y bueno, la vida es tan, te sorprende, no, este, se nos fue Paco, una vida, un poco complicada, con las adicciones, yo amigos, le doy gracias a Dios, que Dios me, me, me permitió vivir todos estos años, ya libre de adicciones, libre de alcohol, porque a mí de verdad, eso me estaba destruyendo la vida, a lo mejor yo ni estuviera aquí, si hace 25 años no hubiera parado, no, seguramente no estuviera yo aquí, pero entonces, amigos, los Yonics, siempre fueron muy disciplinados, aunque, ya con los años, empezaron como que a valerles, y ya, algunos ya se desbalagaban más, y Yoni como que empezó a soltar, un poco, y ya, los veía uno, algunos tomando, algunos fumando, este, con los años, se fue relajando la disciplina, pero Yoni fue muy duro con ellos, muy estricto, y este, y bueno, llegaron muy altos los Yonics, ganaron mucho dinero, este, viajaron mucho, estuvieron, inclusive, nominados a los Grammys, con nosotros, y con los Bukis, en aquella, en aquella famosa, este, celebración de los Grammys, donde nos ganó, Linda Ronstadt, creo que fue en el 86, entonces, este, pero que es lo que sucede, amigos, lo que les he platicado, muchas veces, en, en mis reflexiones, es el dinero, bueno, no es el dinero, es el amor al dinero, raíz de todos los males, el amor al dinero, empieza, a, hacer que las personas, hagan cosas indebidas, entonces, este, de ahí, tan bien que estaban, y tanto que habían logrado, se acuérdense, este, aquel dueto que hicieron con Marco, no, pero te vas a arrepentir, un exitazo, y muchos otros, los Johnny Solos, se hicieron grandes éxitos, sin embargo, este, pues llega un punto, en el que, aún entre la familia, amigos, entre la familia, entre la misma sangre, entre los hermanos, este, pues de repente, vemos que ya Joaquín, ya no está, nunca se supo, por qué Joaquín, oye, pues se suponía, que les iba muy bien, no, pero empieza a ver, esas piedritas, en el zapato, en donde dices, que me importa el dinero, que me importa, todo lo que yo pueda ganar, si no estoy, si no tengo paz, si no estoy feliz, si voy viendo caras, todo el camino, si me doy cuenta, de estas cosas, si me doy cuenta, de estas otras, y entonces, este, se empieza a echar a perder todo, empieza a echarse a perder todo, después, este, Zamacona se retira, y en viene, el declive, la decadencia, el, este, desplome de los yonics, de una manera terrible, pero así, y se fueron para abajo, creo que a José Manuel, le costó mucho trabajo, volver a levantarse, si lo logró, él solo, creo que, este, fue muy inteligente, fue muy astuto, supo rodearse de la gente, que lo iba, a ayudar, a hacer su proyecto, porque después, vinieron demandas, se demandaron, entre ellos, o sea, fíjate, el amor al dinero, se demandan, se agarran odio a muerte, y empiezan a resurgir secretos, de cosas del pasado, de malos manejos de dinero, de trácalas, de gagandalles, y entonces, el odio empieza a crecer, de una manera irreconciliable, que, con el paso de los años, nunca se pudo lograr, que se volvieran a reunir, los yonics, para un reencuentro, que mucha gente, lo hubiera querido ver, sin embargo, el odio, predominó, y hasta el día de hoy, de hecho, yo recuerdo que, hace algunos años, Bruno, empezó un proyecto, en California, con sus yonics, al ver que no había reconciliación, y que no había manera, de reconciliarse, es que es lo que pasa, que cuando, 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 se separan, y cada uno, empieza a hacer su proyecto, y se dan cuenta, que ya se están ganando el dinero, para ellos solos, que ya no tienen que dividirle, con nadie el dinero, que no tienen que mocharse, partes iguales con nadie, sino que todo para el vencedor, y le doy a mis empleados, lo que yo quiera, entonces, obviamente, el amor al dinero, te hace pensar, pues yo prefiero ganar más, aquí yo solo, que repartirle, a mis hermanos, pues no, hay que se hagan bolas ellos, yo a mi lana, y yo aquí traigo mi grupito, entonces, esa mentalidad, es la que predomina, en todos los grupos, que se separan, todos, por eso ya no los vuelves, a ver juntos, el caso de los buquis, es muy diferente, porque Marco, es el dueño, y Marco, es el que gana, y él les paga, lo que él quiere, pues ahí, este, y como ellos estaban sin chamba, pues ahí, vénganos, lo que caiga, es bueno, ahí, obviamente, no hay ningún pero, pero cuando, este, es una familia, donde, se supone que ganaban igual, no, espérame, yo no quiero nada allá, yo aquí me va bien, yo gano mi lana, y no tengo por qué mocharme con nadie, entonces, en algún momento, Bruno, empezó a publicar, cosas y comentarios, y hablando mal de José Manuel, y echándose bronca entre ellos, y que José Manuel quería demandarlo, y que de repente lo mandaba a parar, cuando él salía con sus Johnny, hablando de Bruno, mientras Johnny calladito, Johnny no se movía para ningún lado, como que Johnny no tenía interés, de volver a la música, no, este, supongo que quedó muy bien, económicamente, como para no tener necesidad, de regresar, ahora ya anda otra vez Johnny, fíjate lo que son las cosas, ahora ya, Johnny trae sus Johnny, Junior Samacona, trae sus Johnny, y Bruno Aibar, trae sus Johnny, ya hay tres, y más los que se vayan acumulando, pero, este, recuerdo que una vez, ahí va Pedro, el buen samaritano, a quererse meter en medio, porque yo de repente hablaba con Bruno, cuando yo lo veía, que, este, publicaba cosas, pues, fíjate, uno da el consejo, y se queda sin él, y yo le escribí, a Bruno, este, no te, no te exasperes, no hagas coraje, no te enojes hombre, tú, este, pues, relajado, mira, este, tú eres una persona conocida, y no está bien, que hagas estas cosas, bueno, quizás está mal, que yo me atreva a decírtelo, pero desde acá, desde afuera, yo veo que, pues no hay necesidad, si vas a hacer lo tuyo, hazlo, y mucha gente te conoce, y tú tienes, este, todavía hay gente que se acuerda de ti, y pues Dios te va a abrir puertas, tú échale para adelante, entonces una vez, según yo me quise meter de reconciliador, entre Bruno, y, y este, y José Manuel, y recuerdo que Junior me mandó un mensaje, este, como reprochándome el que yo me andaba metiendo, y sí, es la verdad, me andaba yo metiendo en lo que no me importa, este, yo siempre con el deseo, de que limaran las perezas, y de que se reconciliaran, pero sí, la verdad es que a mí no me importa, y ahí voy de metiche, entonces Junior me mandó un mensaje, y este, pero molesto, ¿no? nosotros pensábamos hablarte para que nos ayudaras, pero, pues ya, con esto que andas haciendo, yo ya mejor, este, ya, este, nos dimos cuenta, pues, que estás del lado de Bruno, no, 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 yo no estoy del lado de Bruno, yo estoy del lado de la justicia, del lado de la paz, del lado de la reconciliación, fue lo que yo le dije, ¿no? Pues sí, se molestó conmigo bastante, ya no me volvió a contestar nada, y este, con José Manuel, en algún momento, intercambié algunos mensajes, pero más que nada, relacionados a la iglesia, andaba yo viendo si hacíamos un evento cristiano, en algún lugar, en Estados Unidos, pero nunca se prestó, este, José Manuel, bueno, yo tengo muy claro que las cosas de, del ministerio, de la iglesia, son muy diferentes al negocio de los bailes, son mundos totalmente opuestos, y recuerdo que José Manuel me dijo, no, pues habla con mi representante, digo, pero pues es que es para una iglesia, sí, de todos modos, pero mi representante, y es que, entonces, pues ya vi como que, no, no había una apertura, hacia las cosas, es lo que yo siempre he dicho, no viene al caso, en este tema, pero, mucha gente, oye, me ha dicho, que Ramona ya las hizo cristiano, oye, ya supiste que fulanito se hizo cristiano, oye, ya supiste que el cantante del grupo aquel, se hizo cristiano, yo les digo, mira, y yo lo digo desde mi manera de pensar, ¿no? porque yo cuando, cuando empecé, en las cosas del cristianismo, yo andaba predicando, en los parques, yo andaba cantando, en los parques, ahí en el parque revolución, en Guadalajara, nos llevábamos una bocinita, el pastor de la iglesia y yo, y ahí en el mero, en el kiosco de la placita, del parque revolución, ahí, este, cantando a todo pulmón, y predicando, y dando el mensaje del evangelio, sin esperar nada a cambio, al contrario, mentadas de madre, este, chiflidos, ofensas, a veces hasta nos aventaban cosas, pero cuando uno le, le entra a las cosas de Dios, uno tiene que entrarle, y, y dejarte de sentir estrella, y dejar de sentirte, no, que me tienen que pagar, y que mi representante, no, 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 en las cosas de Dios, no es así, y yo siempre les he dicho, ah, Ramón Ayala se hizo cristiano, a ver cuando lo veo en un parque, predicando la palabra de Dios, no, o a ver cuando lo veo en una campaña, cantando para Dios, porque, cuando Dios te llama, pues Dios te llama para, para, este, para trabajar en su obra, no, está bien que si tu carrera, el amo está bien, este, pero, bueno, yo siempre, a lo mejor estoy equivocado, pero es mi manera de ver las cosas, entonces, con José Manuel, fue una experiencia igual, pues, me dijo que no, que yo mi representante, que yo que este y que el otro, entonces, ya lo dejé por la paz, no volví a hablar con él, este, de hecho, yo ni siquiera, sabía que se había enfermado de COVID, y que estaba grave, nunca, de repente, llegó la noticia de Sopetón, que había fallecido, lamentable, este, mucha gente no debió morir, por las cuestiones del COVID, porque, era una situación, que se podía controlar, pero mucha gente, no se cuidó a tiempo, más bien, yo tengo la convicción, de que la gente que murió de COVID, fue porque, se atendió demasiado tarde, porque, la gente que se atendió, a tiempo, al principio, sigue con vida, el día de hoy, pero bueno, eso ya es otro tema, me desvié, este, los, los Yonix, este, quedaron prácticamente, a excepción, de que José Manuel, mantuvo su carrera, porque lo supieron manejar bien, con seriedad, creo que cuidó mucho su imagen, entonces, se mantuvo ahí, ¿no? Pero, sabemos que en la radio, ya no pasó nada, creo que hizo por ahí, algunos duetos, pero de ahí en más, pues, todo quedó en nada, ¿no? Bruno, medio, ha querido despegar, últimamente, con sus Yonix, por ahí, ya anda, según sé, Bruno, no puede, trabajar en Estados Unidos, como los Yonix, no puede, entonces, por eso, ahora entiendo, que no lo veo anunciándose, en Estados Unidos, nada más en México, creo que en México, sí puede, este, tocar como Bruno, y sus Yonix, parece ser que Johnny, también ya trae sus Yonix, este, y bueno, pues, Zamacona Junior, que, pues, trae, creo que un par de elementos, bueno, incluido mi amigo Oscar, de los Yonix, originales, entonces, este, pues, así termina la triste historia, de los Yonix, amigos, una historia, lamentable, en la cual, como suele suceder, en todos los casos, el amor al dinero, trae división, entre las mismas familias, es una lástima, que, pues, ni Johnny, ni Bruno, no se puedan reconciliar, para considerar, hacer un bloque unidos, ¿no? Unidos, para que la gente, lo disfrute mucho más, yo creo que la gente, disfrutaría más ver, a Johnny, a Bruno, a Joaquín, a los hermanos Aibar, juntos, que cada quien, con, por su lado, separados, distanciados, enemistados, artistas, yo creo que la gente, lo merece, pero desafortunadamente, lo que les he dicho siempre, al artista, muchas veces, la gente, ni le importa, a muchos artistas, no les importa, si tú quieres verlos juntos, si tú quieres verlos unidos, si tú quieres disfrutar, a ellos, lo que les importa, es su dinero, sus intereses, lo que a ellos, les conviene, y lo que los fans, quieran, pues, eso es bronca de ellos, desafortunadamente, esa es la, realidad, del medio, artístico, por más, que los artistas, digan, oh, mis fans, yo los amo, yo me debo a ustedes, ustedes son mi vida, qué haría yo, sin ustedes, al final de cuentas, estando detrás, de los camerinos, detrás de bambalinas, al artista, le importa un comino, lo que la gente, quiera ver, o lo que la gente, demanda, lo que quieren, es su dinero, sus intereses, lo que ganan, cuidar su prestigio, y hasta ahí, y muchas veces, defendiendo su egoísmo, porque en este caso, considero yo, que el egoísmo, es el que ha ganado, en lugar de la reconciliación, en lugar de la, del perdón, y del comencemos de nuevo, somos hermanos, somos hermanos, hombre, llevamos la misma sangre, caray, este, me parece triste, y lamentable, que exista eso, no solamente, entre los artistas, sino entre, la gente, normal, en, en las familias, más humildes, y, las familias, más acomodadas, casi siempre, el amor al dinero, la raíz, de todos los males, es el que trae, las divisiones, irreconciliables, pues amigos, espero sus comentarios, este, ya saben, que aquí los leo, este, y, les agradezco, acompañarme, en este video, suscríbanse, si les gustó el contenido, pues, ahí les encargo, su like, y seguiremos, en contacto, como siempre, mis amigos, mi oración, mi deseo, es que, Dios te bendiga, en todo lo que hagas, que sigas prosperando, que nunca falte, el alimento, en tu alacena, que no falte, el sustento, que no te falte, dinero, en tu cartera, para tus necesidades, que Dios te dé, mucha salud, que te dé, este, todo lo que tú necesitas, y sobre todas las cosas, que tengas mucha paz, tan escasa, en estos días, los abrazo, los quiero mucho, y nos vemos, en el próximo video. un próximo video.